Si ladra no hace nada, si muerde no te avisa, mueve la cola si llegas El diablo se relame, si bailo en la cornisa, yo con mi duda existencial Pero no voy a llorar, porque ya lloré bastante No voy a mirar atrás, vos sabes, lo mejor está delante Y yo me voy sin prisa, se me escapa una sonrisa El corazón en llamas, linda luna para andar Anduve algo perdido, de nada me enteraba, falté a mi propio funeral Y ahora que estoy vivo, estreno madrugada, fumando en una terminal Pero no voy a llorar, porque ya lloré bastante No voy a mirar atrás, vos sabes, lo mejor está delante Y yo me voy sin prisa, se me escapa una sonrisa El corazón en llamas, linda luna para andar Me voy sin esperarte, con la música a otra parte La soledad me llama hoy, piedra libre libertad Otra parte Ahí vamos